¿En algún momento te has preguntado cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad? ¿Sabías que la mayoría de personas que sufren trastorno de ansiedad no lo saben? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador, y el día de hoy vamos a hablar de ese ABC para reconocer y tratar trastornos de ansiedad. Resulta que la gente muchas veces no tiene muy identificado los síntomas del trastorno de ansiedad. ¿Sabías que cuando una persona, por ejemplo, desbarata planes a última hora, está organizado completamente, ya casi listo, y un momento a otro dice, no, no voy a ir? ¿Sabías que eso podría ser un síntoma de ansiedad? ¿Sabías que una persona que habitualmente esquiva la respuesta de mensajes de WhatsApp y lo tiene como algo habitual, es un asunto repetitivo, es un asunto que lo evita, eso podría ser un síntoma de trastorno de ansiedad? ¿Sabías que cuando una persona, incluso, no tiene, muchas veces, no tiene en su conciencia que la sudoración excesiva, que el tema de la taticardia, podría ser un síntoma de ansiedad? ¿Sabías que a veces, cuando aparecen unas manchas de color rojo acá en el cuello, eso podría ser un síntoma de ansiedad? Y es muy importante que lo tengas en cuenta, porque la mayoría de gente no lo sabe. Y es muy importante diferenciar cuál es la ansiedad patológica y cuál es la ansiedad normal, como lo podríamos llamar en la vida real. Ansiedad funcional que tenemos todos y la ansiedad patológica. Resulta que la ansiedad es una emoción básica, caminando el hombre primitivo por la selva, se encontró con un tigre de dientes de sable, le generó ansiedad, ¿para qué? Para poder resolver, chao, salir en, corriendo y poder salir de ahí. Ese es básico, tengo un concierto, el día de hoy, ay qué rico, es merengue, va a bailar, eso hace parte, precisamente, de la ansiedad normal. Sin embargo, la ansiedad patológica es un conjunto de respuestas de todos los sistemas del organismo, sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema inmunológico, sistema gastrointestinal, todos esos sistemas, básicamente, mostrando que hay una amenaza. Pero, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que en la real existe una evidencia de cuál es el concierto que me está generando, precisamente, esa ansiedad, el tigre de dientes de sable. En la ansiedad patológica, yo no tengo claro qué es lo que me generó esto, yo no lo sé. Es un asunto no real, sino imaginario. Es un asunto que yo estoy imaginando. Y la gente, de forma vitalia, dice, Juan Camilo, que no lo imaginé y ya, es que son muy empeliculados, es que son... Qué pena con usted. Le cuento que no es un asunto voluntario. Cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, que desbarata planes a lo último, que no responde mensajes de WhatsApp, que se comporta como se comporta, que tiene sudoración excesiva, que le da pena hacer esto, que tiene la roseta roja, que esa persona, la mayoría de veces, no sabe cómo se gestiona eso. Sin embargo, aquí, te voy a contar tres elementos que ayudan, tres, a gestionar ese asunto. Cuando tú sabes que existe ansiedad, cuando sabes que está apareciendo de esa forma, es muy importante tener claridad. Uno, ¿cómo puedo yo saber cuál es la secuencia de la ansiedad? Y esa secuencia de la ansiedad, recordarlo, que empieza con un asunto que se llama pensamiento distorsionado. ¿Y qué es un pensamiento distorsionado? Un pensamiento que aparece en mí y que yo no sé cuál es la fuente. Por ejemplo, si salgo, va a pasar algo malo en ese bar donde voy a estar. Si salgo, le puede ocurrir algo al taxi donde voy a ir. Eso es un pensamiento distorsionado. Y la forma de poder combatir con ese pensamiento distorsionado es cuestionándolo. ¿Qué me hace pensar que eso va a suceder? ¿Qué me hace pensar que eso se va a desarrollar? ¿Qué pasa si yo no freno ese asunto? Si no freno el pensamiento distorsionado, me paso a rumiación. ¿Y qué es eso? No, rumiación es cuando el pensamiento empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Me quita la tranquilidad, me quita el sueño y finalmente me quita el bienestar. Eso es rumiación. Entonces, primer dato, reconozca pensamiento distorsionado y frene la rumiación. El pensamiento distorsionado se frena específicamente cuando yo lo cuestiono. Y la rumiación se frena exteriorizando, hablando o escribiendo. Así es que se frena. ¿Y por qué? Porque cuando usted no lo exterioriza, se queda con él adentro dando vueltas y eso le genera afectación. Segundo dato. Es fundamental que en el segundo dato, usted, con trastorno de ansiedad, evite dos cosas. Evite silencio e incluso evite soledad. Por favor, por favor, comunique lo que está sintiendo. Hable de lo que está sintiendo. Y a su vez, busque compañías que le generen confort, que le generen agrado. En ese amigo confío mucho, confío mucho en mi papá, confío mucho en mi mamá, en mi primo. Por favor, rodeése de gente que le brinde apoyo. Y tercero, tenga muy en cuenta que para un trastorno de ansiedad es fundamental saber respirar. Y te doy un datico, datico, como estos. Respire profundo y baje. Uno, dos, tres. Nuevamente, respire profundo y bótelo suavemente. Uno, dos, tres. Cuando sabes respirar, tenés la oportunidad de que el oxígeno ingrese a su cerebro, que la corteza prefrontal retome el control y que estemos mucho más estabilizados. Ya sabes cómo funciona esto. No critiques a la gente. Antes, ayudale. ¿Sabes qué? Más o menos seis de cada diez personas en algún momento van a tener algún tipo de afectación por ansiedad patológica. Ataque de ansiedad, ataque de pánico. ¿Sabías eso? Así que mejor aporta y ayuda. Yo te lo cuento con todo el cariño y con todo el gusto, esperando que pueda ser de utilidad. Se les quiere mucho. Por favor, reacciona un like o nos comentas o compartes si este video fue interesante. Yo los quiero mucho y les envío un fuerte abrazo. Cuídense bastante. Chao. 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 Chao.